Me la puedo poner aquí o aquí ¿Para qué chiquita la granada que le van a dar? La chicle desgaste va a ser de aquí Sí, yo también tengo una ¿Y qué va a ser la chicle? Una de la cara o de la chicle ¿Y qué va a ser la chicle? Desgaste La chicle aquí de la frente se va a desgastar un poquito Se va a poner de la narca Esa va a ser la misma cirugía que se va a hacer camarón Se va a incrementar pelo, ¿sabes? Vaya, ¿y por qué no aprovechas? Pues ya que él tiene sobra Que te lo pasen Que te lo pasen Se llama de casualidad Mire, yo no tengo caliente Se puede prestarles a todos Sí, como no, claro Como usted es chele, va Ajá Yo soy negro, va Si yo me quisiera que me pasara la carne Y ese va a ir el rojo blanco aquí Para un injerto de piel ¿Qué quieres vos? Eljerto de piel Eljerto Y se llama tras delante de la piel ¿Y la chicle? ¿Qué onda? Ah, ya va Yo le dije Yo le dije Al diablo No, yo le dije pasar para adelante Al baño, va Vas adelante Al baño, va Va hipnotizada Al baño del diablo, va Sí 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 Muy bien Un gran poco de papeles con voladitos No ¿Cómo no hay en este estilo? Eso es abono, ¿cómo dijo usted? Abono, ¿qué? Abono orgánico ¿Qué se llama? Un montón de papeles tirados ahí No Ya voy a preguntar a Chuy si está bueno Ya el tractor Y vamos a trabajar en el tractor ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Me siento triste, fíjese Ya me siento triste Este, Chuy, ya quedó bueno el tractor Ya se puede usar El tractor aquí Ah, para la planada Ajá, para la planada ¿Para el parqueo? Sí, para el parqueo Sí, lo arrancaron Sí, lo arrancaron Y andaron levantando piedras No, por decepcionarte Quiero manejarlo No, pero el teño Bien, uno de hoy Ah, de veras Y teníamos que marcar Quien lo había plantado Cada cual Para ver quién estaba salado Y las manos, va Eso le pregunté Y ya estuvieron todos los hechugas Solo faltan uno De hacer unos hoyos Yo le pregunté eso a Pei Por qué no hayan Cuatro o cinco palos Pero fíjese que Pero fíjese que Qué bonitos es Mira, y estos que estaban Pequeños los arbolitos Imagínense ya Cuando estén grandes Y chuladas Y así Y asán Para Ronald Andaba plantando Solo sillas Mira Para Ronald Ahí viene Pei Imagínense ¿Cómo amas aquí, Don Pei? Supuestamente Yo lo veo ya bonito Todo, fíjese De tripal anano Ay, Dios Ahí la vas a sumir Ahí está Ahorita ya vamos sacando Lo que es esa tierra Que nos sirve Es el barro Entonces sí sirvió Bastante esa tierra Porque en realidad Sí había bastante barro Hay varios hoyos Pero no se vea Lleva otra Sí, se vea mejor Ajá Vaya niños No andamos jugando Cuidado con los palitos Asegurate de votarla Para que valga la pena El rabio Me tiró aquí Como me tiró a mí A ver si la bota A mí me tiró a la bota A mí me tiró a la bota Aguacate, banano ¿He visto el aguacate? Va, es un bien rico A mí me gusta comer aguacate Con crema Bien rico ¿Y quién me lo dice? Que tiene más llantas que yo todavía? Por lo menos yo no tengo aquí Aguacatona Ah Es que la gente queda así Toda Lela Toda así A mí por ejemplo Aguacatón me decían Cuando estaba pequeño Me decían Pero no viene un limón No, sí No, pero fíjense Que no sé si es limón O es así Limón Pero a mí me dieron Ay, mire cuántos limoncitos Lleva Estos palos son injertos Ya son limoncitos Sí Sigan injertos Pero fíjense que Me dijeron que venía mandarina Pero de la buena De la mejor De tres clases El próximo año El próximo año Ya vamos a tener Producción La segura No, no le mandaría El limón De clase Si no tuviera fruto Le hubiera dicho A la yo seré Que lo uleara Que era Y de verdad Que no le puedes oler Y es fuerte Nada, nada, nada Y te la meta hasta el fondo No huele nada A la cama Ay, no Ella está bien Si tiene ventaja Para no Quiero ver A que sigo No, no, no Todo tirando un pedo Y los tiros Sí, hombre Mírame, mírame Una vez Yo no les lo había dicho a ella Yo estaba en el baño Yo estaba haciendo del dos Y ella estaba bañando No, no Y la puerta estaba abierta Y todo Ya se había acostado Y yo cuando Escucho que abren la puerta ¿Del baño? No, de algún cuarto Yo asomo la cabeza Para ver quién era Y yo en este estilo Tapa no me va Y cuando veo que es la Yoseley Porque es un gran tufo Que había ahí Cuando veo que es la Yoseley A cerrar Y yo cuando veo que la Yoseley Ah, bueno Dice yo abrí más la puerta Porque se muestra Y otra vez Igual que la Yoseley Tiene la mala La acostumbre Que la Gladys Que dejan la puerta abierta Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Tienes sentadas Sí Y vos Tiene la Porque yo la La cierro Pero cuando la abro Quiero que el dolor No se salga por toda la casa Pero es inevitable Entonces vuelvo a cerrar la puerta Y entonces Esa vez Esa vez cuando veo que Cuando vi que era la Yoseley Ah, bueno Normal Pero hubo Oiga, oiga, oiga Oiga Sí, sí Ya está bueno Vamos 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 No, pero ahí Tienes que tener cuidado Porque tienes que andar bien agarrada Porque va a rebotar Y peligroso Esa nunca la pude manejar yo la vez pasada No pudiste o no sabes cómo No, no pude porque estaba grabando yo Pero ahora sí va a cama porque usted va a grabar No me vas a decir que le vas a poner la confianza en esta alma No He manejado la volqueta Y sabes cómo encenderla No Sabes cómo darle para atrás y para adelante No, pero voy a aprender ahorita Y cómo Quien te va a enseñar Y no va ni Coco ni nadie Necesita un tutorial, veía Yo no sabía Es cierto Porque usted lo sabe ¿Quién te va a enseñar? O cómo la vamos a encender Si nadie sabe Es cierto Y usted lo sabe No 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 Es cierto Y Coco me ha enseñado Eso sí lo tengo presente Y siempre lo veo aquí Porque Nada Por Vale Porque A estos niños Pa Porque Yindo sí me ha enseñado eso Hasta lo de retro De ver en los espejos ¿Para qué sirve el aire? ¿Quién te ha enseñado? Coco Es que esta bicha sabe Y ligero aprendió Sí Coco me ha enseñado eso Con Coco encima Ajá Mira lo bueno Que tu chavo te enseña A hacer algo Algo productivo Yo le he enseñado A la Nayeli Es que gané el carrito rojo Y la mexicana Creo que la agarraba Como que juguete Si va a creer que Pero para la gasolina Camarada Ni se asoman Mire pues Solo pero nada Dando vueltas ¿Por qué dicen Y se asoman Porque la mexicana Jamás ha dicho Le voy a dar para la gasolina ¿Qué es lo que dijo El chile? 8 días Y el dos carretes Tienen dueño Mire la Nayeli El carrito verde El dueño de la Nayeli Y ahora el rojo La mexicana Va a ser la dueña Camarada Fíjense que no 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 Así como antes Ya no los ocupo Que venía aquí A dar vueltas Ya no pues Nayeli No ya no Ya no Sí para mandado Por ejemplo Voy a ir donde mi abuela Sí pero De venir aquí A dar vueltas Ay mexicana ¿Qué estás haciendo mexicana? Así te queremos hallar Hola Hola Mira cómo lo anda Imagínese Imagínese Mira a ver ¿Usted cree que conviene Pasar aquí Aquí con todo Mira Obvio 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 Oye 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 Un día la iniciativa de ponerle aunque sea un dólar de gasolina el verde y el rojo así no pudo es que la chofer de la gladi va mexicana son la chofer de la gladi porque el verde no te gustaba mucho el chele que los yo y así le dijeron pero los padres hay que pedir uno para la vuelta ahí andate si quieres sentate ahí mira uno dos No, si son de las negritas Banal tenidas Bájelo, bájelo, bájelo Ya estuvo Si, ya estuvo Si, ya estuvo inmortal la mamá, yo comí una vez de ser inmortal también No, no, no picó ninguna Y yo que aquí estaba Me asusté, me asusté No, 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 no Mira lo que pasó, mira lo que pasó Ya encéndela así Ya enciende No, no, no Ya encéndela de la gasolina vaya primero no le muevan nada que no sepan no le muevan nada que no sepan ¿y la llave dónde está acá? yo no sé, preguntarle a Coco nuestra llave allá anda Coco en la bolqueta ¿por qué no ayude yo a hacer viajes? eso digo yo ¿y entonces cómo se llama? aquí hay un montón de palancas camarada que ninguno ni sabe para qué es ¿será esto para levantar algo? ellos ocupaban el carrito para ir a protegerle a Coco mira, aquí dice off y cuando dice off, off pero es para el agua quizás o es para la temperatura start y off dice start y off como cuando te meten a un helicóptero y no sabes por qué botones y uno empieza a presionar todos los botones y si estalla, estalla y si muere, muere y si vive, vive y si vuela, vuela bye Gracias por ver el video